...de parte de nuestro equipo, Juntal Petrón, que venga, de lo más grande. ¿Qué onda? Muy contento de estar aquí presente. Creo que hoy es una etapa muy bonita, muy complicada, de mucho bien. Sé que los rivales van a tratar de atacar ahí. Tenemos un gran equipo que nos respalda y buenos corredores que van a estar ahí con nosotros. ¿Cómo ha habido estos días como líder de la Vuelta a Costa Rica, José? La verdad, muy tranquilo, muy emocionado, y más motivación que nunca. Creo que al andar en esta camisa, a uno le da alas, como dicen. Y bueno, muy contento, la verdad, que estamos haciendo las cosas como tiene que ser. En aspectos de logística, José, como que no le digo muy bien estos días. Ayer tuvo problemas para salir con la camiseta y hoy le vemos también que el patrocinador de la Junta de Protección Social, Jayan, se lo pusieron al revés, José. Sí, creo que esto es parte de lo que se vive. Creo que el que está dedicado a la logística, a las camisas, y esto creo que lo está haciendo mal, sinceramente.